Era temprano cuando te conocí Sentada en un banco esperando el bus Y me acerqué contagiado por tu mirada Sin saber por qué te seguí Yo presentía que eras tú El dulce sueño que esperaba Para quedarse aquí Amor perdido Amor perdido Amor perdido Amor perdido Caía la tarde cuando te vi partir La mano en alto, triste tu mirar Se espuman los besos, tu voz y tu piel Tanto te amaba, me sentí morir Alguna lágrima me arrancaste Tú eras el sueño que esperaba Para quedarse aquí Amor perdido Amor perdido Uh, amor perdido Uh, amor perdido Uh, amor perdido 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 Amor perdido